En los 12 años que van de 2010 a 2022, solo en la zona este de Mendoza, se perdieron casi 7.000 hectáreas de viñedos. Una cifra que refleja el problema de fondo en el negocio vitivinícola. Se han dado varios factores, principalmente la baja rentabilidad que venimos teniendo de hace varios años, prácticamente en el 2010 cuando empezó este proceso inflacionario, a esta actividad que es de ciclos tan largos, la inflación les hace mucho muy mal. Y después otro de los factores es el clima. Nosotros ya llevamos casi 4 años con un clima muy hostil, donde se ha visto mermada la producción y realmente hay mucha gente que ya no ha podido salir adelante. Esta imagen nos da una idea de la situación. Troncos arrancados de cuajo. Adiós viñedo. Comienza la urbanización. También que hay muchas fincas que se han abandonado y se están dedicando a otras cosas. Bueno, los patrones decidieron a lo mejor tal vez hacer otro tipo de negocio, loteos y esas cosas así, que son más rentables para ellos. Y a la vez también nosotros, como pequeños productores o contratistas, nos perjudica eso porque ya quedamos sin trabajo. Y otro tema es el recambio generacional. O sea, hoy acá en esta zona tenemos por encima de los 47 a 50 años de promedio de la gente. Porque bueno, no hay un recambio generacional en lo que son ni los empleados ni los propietarios. O sea, los hijos de los propietarios la mayoría o lotean o se dedican a otra cosa. Entre 2010 y 2022, los viñedos mendocinos se redujeron un 4,4%. Y en la zona este, la región que aporta el mayor volumen de cada vendimia, la retracción fue apreciable. Repasamos las cifras del Instituto Nacional de Vitivinicultura. San Martín perdió 3.622 hectáreas. Rivadavia 1.556, Santa Rosa 1.077, Junín 703 hectáreas y La Paz 229. Décadas atrás, estos canales estaban rebosantes de agua. Nadie hablaba ni se quejaba de la crisis hídrica. Hoy la realidad es otra. Y es una de las causas que influye en el negocio de mantener una finca en condiciones y con rentabilidad. La verdad es que la causa principal es que no hay agua, o sea, no hay mucho milagro. O sea, podés discutir que días más, días menos, pero el agua no está. Nosotros regamos por el carrizal y la verdad que se ha visto muy disminuida la cantidad, no solo de caudal de agua, sino con el periodo que vienen los turnos. O sea, estamos regando prácticamente cada 21 días. Y antes se regaba prácticamente cada 11, 12 días. Teníamos el turno y bueno, y hoy ahora hemos tenido cortas hasta de 40 días. El problema de los viñedos es grave por el tema de la situación hídrica, porque es mucho faltante de agua. Y la finca que no tenga pozo, lamentablemente no puede mantener una finca, porque se le están secando las viñas. Entonces, como nosotros recibimos el agua del dique carrizal, y bueno, tenemos los turnos cada 15, 20 días. Y después tenemos el corte anual que duran dos, tres meses. Entonces, es muy difícil que los viñedos se mantengan en 100% de producción. Ricardo Tala trabaja en el campo desde niño. Integra la tercera generación de agricultores y, contra viento y marea, se aferra a mantener la tradición rural de la familia. Mis viejos, los dos fueron productores de toda la vida. Nacieron productores y se fueron, lamentablemente, siendo pequeños productores. Yo heredé de parte de ellos ser productor, y bueno, tengo cinco hijos que también son productores. O sea, lamentablemente no podemos hacer otra cosa, no tenemos posibilidades de hacer otra cosa, porque está muy difícil la situación económica. Como muchos otros pequeños productores, los Tala cargan con la eterna lucha de lograr precios acordes con el esfuerzo de cultivar. El que produce, el que menos gana. Y el que no trabaja, el que más gana, o sea, el intermediario. Porque nosotros sabemos, tanto usted como yo, sabemos que el consumidor criminal paga locuras por un producto. Y nosotros que lo producimos, nos pagan miseria. A eso se agrega el anhelo de contar con ayuda oficial para mejorar la tecnificación agrícola. Créditos accesibles, no subsidios, para poder nosotros seguir produciendo, porque nosotros queremos producir, no queremos erradicarnos de nuestros lugares, para poder mantener la producción, porque sabemos que la producción en la provincia es muy importante. Para acceder a maquinaria y herramientas, porque también nosotros como pequeños productores no tenemos esa posibilidad de poder comprar herramientas y maquinaria que tiene un costo muy elevado. Otros productores se arriesgan al cambio de cultivos, aunque tengan que arrancar plantas añosas. Sí, el tema de la chacra, está creciendo mucho lo que es la chacra, pero bueno, todos sabemos que ese tipo de agricultura es muy informal y tampoco aporta mucho a la provincia. Ajo, tomate, pimiento, según la temporada, ha ido creciendo mucho, especialmente para las zonas del norte, se ha convertido en la mayoría en chacra. En este clima de fragilidad económica, es difícil recuperar los viñedos perdidos, pero Ricardo Tala y Javier Palau saben que tienen que seguir adelante. La cultura rural de sus familias les marca el camino.